Si tu Fortnite no se abre, estas soluciones solucionarán este problema. Primera solución. Hacer un verificación. Dentro de Epic Games, hagamos clic en Biblioteca. Y luego daremos clic en los tres puntos arriba de Fortnite y daremos clic en Administrar. Aquí haremos clic en Verificar, para iniciar un análisis que reparará los archivos corruptos que posiblemente estén obstaculizando el inicio de Fortnite. Segunda solución. Reinicia tu PC. Reiniciar la PC parece sencillo, pero por alguna razón siempre soluciona el problema. Tercera solución. Hacer una reinstalación. Para reinstalar Fortnite, iremos a la biblioteca de Epic Games. Pulsaremos nuevamente en los tres puntos en Fortnite y pulsaremos en Desinstalar. Aparecerá esta pantalla y volverás a hacer clic en Desinstalar. Después de eso, comienza la desinstalación de Fortnite y tan pronto como se desinstale, lo instalarás nuevamente. Para instalar, harás clic en Fortnite aquí en la biblioteca, luego haz clic en Instalar. Cuarta solución. Descargar o actualizar DirectX. DirectX es esencial para que Fortnite funcione, si DirectX está desactualizado. Fortnite no funcionará correctamente, o peor aún, sin él, Fortnite ni siquiera funcionará. Entonces, si no tienes DirectX en tu computadora, te dejaré el enlace al sitio web oficial de DirectX para que lo descargues o actualices. Quinta solución. Abre Epic Games como administrador. La propia Epic Games recomienda abrir Epic Games como administrador para resolver errores. Entonces abra Epic Games como administrador y luego abra Fortnite para ver si se resuelve. Eso es todo, estas son todas las soluciones que conozco para este error. Si este vídeo te ayuda deja un me gusta como forma de agradecimiento, gracias por verlo y hasta la próxima.